saludos colegas quien les habla sepamos excel quiero venir a todos ustedes hoy vamos a dar nuestro capítulo número 47 de tablas dinámicas que el hombre trabajando como agrupar más de un campo de valor en las tablas dinámicas avanzadas en excel si nosotros vamos a ver en el día de hoy vamos a agrupar más de un campo de valor en las tablas dinámicas pero bueno ustedes dirán cómo así que un campo de valor si básicamente lo que vamos a hacer voy a mostrarles el ejemplo aquí muy bien vamos a agrandar un poquito muy bien y aquí le vamos a dar igual subtotal cuando le damos subtotal muy bien vamos a sacar todos estos promedios lo que son contar contará máximo mínimo producto todas estas operaciones ciertos estos procesos pero en las tablas dinámicas es lo que vamos a hacer nosotros muy bien entonces como podemos ver aquí tenemos una base de datos como está constituida lo que es cliente el cargo el continente el producto formato de pago tipo de pago la sucursal venta cantidad y total muy bien si nosotros le damos control flecha abajo tenemos un total de 651 datos como podemos apreciar si le damos control flecha arriba regresamos al primer dato muy bien perfecto entonces vamos a empezar a utilizar nuestro ejemplo con esto muy bien vamos a insertar muy bien nuestra primera tabla dinámica muy bien automáticamente ella nos despliega este cuadro como ustedes ya saben y le damos en aceptar muy bien automáticamente aquí nos muestra los campos de valor y seleccionar el campo para agregar agregar la información entonces nosotros vamos a empezar a agregar la información y aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo vamos a coger en este caso lo que sería puede ser vamos a coger el formato de pago puede ser y el cliente y podemos conocer cuántos clientes hay en el formato de pago muy bien entonces vamos a coger formato de pago que son dos nos vamos a hacer lo mejor con con el tipo de pago mejor que es de tres el tipo de pago muy bien y el cliente muy bien nosotros queremos ver cuántos clientes hay por cada tipo de pago entonces qué hacemos nosotros arrastramos el cliente a valor muy bien automáticamente ahí nos muestra cierto cuántos hay y también podemos colocarle el total por si queremos muy bien perfecto es lo que vamos a hacer nosotros con nuestro primer ejemplo muy bien pero ustedes dirán cómo así que colocarle en este caso lo que yo les decía ahora cómo sacar cada uno de sus valores o porcentajes en las tablas dinámicas muy bien para hacer eso nosotros le damos clic derecho cierto muy bien configuración campo de valor automáticamente aquí nos despliega este cuadro cierto cierto ustedes pueden ver aquí miren que aparece recuento promedio máximo mínimo producto cierto aparecen todos ellos entonces un ejemplo si yo le doy en promedio y le vamos a aceptar automáticamente los valores cambian cierto pero nosotros no lo vamos a hacer así vamos a hacerlo de otra manera que en la cual se van a ver cada uno de ellos debajo muy bien entonces clic derecho configuración campo de valor y vamos a dejarlo normal en la suma muy bien fíjense muy bien en esta parte muy bien aceptar perfecto qué vamos a hacer ahora nosotros miren lo que vamos a hacer vamos a pararnos sobre el en este caso el argumento crédito cierto que fue que le pusimos crédito muy bien y le damos clic derecho mire muy bien configuración campo de valor y miren lo que pasa aquí miren que aquí ahora ha cambiado y miren que su total y filtros ha cambiado vuelve lo nuestro muy bien clic derecho configuración campo de valor miren que aquí se llama miren resumir valores por campo miren cómo cambia miren que aquí acaba de cambiar en la configuración y aquí se llama miren muy bien aquí se llama su totales y filtros miren que ha cambiado miren que su diseño ha cambiado muy bien nosotros aquí miren aquí ojo le vamos a dar en personalizado muy bien cuando le damos un clic automáticamente aquí la selección vale una función miren ya se habilita cuando es automático ninguna se habilita olivo en ninguno tampoco si yo lo he personalizado automáticamente todas ellas se habilita muy bien no haremos una suma porque la suma ya se encuentra entonces vamos a sacar un ejemplo con el promedio o el primer ejemplo que va a ser promedio le damos en promedio y miren qué va a pasar aquí y yo le doy a aceptar y miren automáticamente pues me produjo un pequeño error que no tenía por qué ocurrirme automáticamente si me cambió el de acá pero el de aquí no me lo tomó entonces voy a quitarlo para que ustedes puedan evidenciarlo mejor muy bien entonces miren que aquí acaba de cambiar pero no me puso el promedio como yo lo esperaba muy bien nuevamente clic derecho configuración campo de valor voy a darle en este caso el máximo y mínimo para que ustedes vean y le doy a aceptar y miren ahora sí me lo acaba de poner es lo que quería yo visualizarles y quería mostrarles miren que ahora sí me acaba de separar cierto cada uno de los valores cierto o los campos o los subtotales que yo estaba necesitando ahora me puso el promedio del crédito me puso cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo miren cómo lo hicimos aquí nosotros muy bien vamos a darle clic derecho configuración campo de valor y vamos a colocarle aquí un formato moneda o contabilidad para que se vea mejor vamos aquí bien y le damos a aceptar perfecto y miren ahora sí acaba de cambiar y miren cómo se logra se logra visualizar ahora nuestro proceso miren cómo se ve en cada uno de ellos miren muy bien lo sacó en crédito muy bien lo sacó en débito y lo sacó en efectivo entonces miren cómo nosotros aquí ya empezamos a manipular la información de una mejor manera miren ya empezamos a jugar con ella nuevamente clic derecho configuración campo de valor y aquí aparecen las selecciones normalmente que nosotros utilizamos que son máximo mínimo promedio recuento pero el recuento a veces muchas veces nos produce el error como ustedes vieron ahora si le doy un recuento y le voy a dar este en máximo las vamos a aceptar pues si me lo toma como podemos apreciar muy bien vamos a hacer ahora otro ejemplo para ver cómo nos quedaría con otro dato muy bien vamos a tomar ahora otro ejemplo vamos a ver si cogemos el continente cierto y de pronto el cargo y el total vamos a ver entonces continente muy bien dijimos el cargo el cargo muy bien el cargo y el total muy bien podemos sacar el total o colocar sería las ventas cantidad vamos a hacerlo con dos ejemplos muy bien entonces nosotros vamos aquí podemos hacer el mismo procedimiento pero si nos produce un error lo quitamos muy bien entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos ahora muy bien entonces vamos a parar sobre el continente muy bien vamos a darle clear hecho configuración campo de valor miren que aquí cambia como les decía ahora cambia si yo lo he personalizado yo quiero sacar el máximo y el mínimo le doy aceptar y miren que automáticamente me acaba de sacar esos campos por continente miren muy bien cuál fue el valor máximo y el valor mínimo que se encuentran cierto en el continente eso fue lo que hicimos nosotros miren que bonito se logra visualizar esto muy bien ya saben para el mejor formato le damos clic derecho configuración campo de valor muy bien formato número y le ponemos una contabilidad perfecto aceptar y aceptar y listo miren que ahora cambia eso fue lo que hicimos nosotros sacamos aquí cada uno de estos procedimientos muy bien vamos ahora a hacer lo siguiente clic derecho vamos a quitarlo un momentico quiero que vean algo que les voy a mostrar para que ustedes logren verlo ninguno o si no quieren que se vea le pueden dar en ninguno o en automático muy bien miren lo que vamos a hacer nosotros aquí vamos a aplicar un filtro cierto un filtro aquí en tabla dinámica solamente vamos a hacerlo en África muy bien perfecto porque vamos a hacerlo aquí vamos a hacer lo mismo pero en este caso no va a ser en este caso en el aquí en el continente sino que va a ser en el cargo muy bien vamos a hacer el mismo procedimiento clic derecho configuración campo de valor muy bien aparece lo mismo pero miren que vamos a hacerlo personalizado y yo aquí voy a sacar en este caso el valor máximo para que ustedes vean el valor mínimo máximo y mínimo para que ustedes vean como se puede ver en este caso como podemos identificar cual es el valor máximo y mínimo que se encuentran en cada uno de los cargos le doy aceptar y miren automáticamente me los acaba de sacar y me los puso aparte miren muy bien miren que me los puso aparte no me los puso así separados como ustedes vieron sino que me los puso aparte ¿por qué? porque aquí me está sacando cada uno de los valores máximos y mínimos de cada uno de ellos ¿cierto? de cada uno de ellos de administrador por pedidos de agente de ventas de agente de ventas de asistente de ventas asistente de marketing a gerente contable gerente de marketing gerente de venta y propietario miren como me sacó cada uno de ellos miren el valor máximo y el valor mínimo miren como me los separa ¿vieron? miren como me separa cada uno de ellos miren y aquí podemos evidenciar esta gran diferencia miren el de acá arriba con el de acá abajo miren muy bien entonces y nuevamente le damos clic derecho configuración campo de valor podemos aquí sacar cualquier dato específico de ellos muy bien si queremos sacar pronto el recuento el promedio máximo mínimo productos digamos un ejemplo que ustedes quieren sacarlo y le dan o contar número y le dan aceptar él va a poner todas las cantidades claro que sí miren las pone todas en cada uno de ellos y miren cómo se logra visualizar pero así sería muy enredador trabajar para que ustedes vean de que no es muy bueno aplicar todos esos campos si no sabemos manipularlo o solamente tener la información que se requiere muy bien clic derecho configuración campo de valor y le damos aquí puede ser automático muy bien o si gusta lo pueden quitar para que no tenga ningún problema perfecto muy bien y le damos aceptar y listo vuelve a la normalidad eso fue lo que hicimos nosotros muy bien vamos aquí y aplicamos el filtro en todo perfecto entonces esta manera como uno puede aplicar en este caso los campos de valor en cada uno de ellos miren muy bien si quieren hacer otro ejemplo también no hay ningún problema con otro dato diferente vamos a filtrar en este caso lo que puede ser la sucursal este el tipo de pago y pues vamos a ver el cargo puede ser muy bien la sucursal muy bien puede ser el tipo de pagos dijimos por el tipo de pago lo vamos a poner en columnas el tipo de pago y dijimos que vamos a colocar en este caso el continente dijimos el continente para que ustedes vean como se ve y aquí vamos a sacarle puede ser en este caso podemos escoger cuanto fue la cantidad de cada uno de ellos y aquí se logra visualizar muy bien le damos clic derecho configuración campo de valor miren como les decía ahora es muy diferente siempre los valores que el texto por eso es que aparece esa pequeña diferencia muy bien le damos formato número muy bien y le ponemos contabilidad aceptar y aceptar muy bien ahora si se ve un poquito mejor en este caso entonces podemos hacer el mismo procedimiento el mismo ejemplo con un poquito más de datos vamos a ver que sucede nos paramos aquí le damos clic derecho configuración campo de valor muy bien y aquí vamos a coger solamente en este caso vamos a coger puede ser los más utilizados que son el promedio el máximo el mínimo y la suma porque los de acá son otro tipo de procedimiento que se utilizan pero pues no es muy recomendado utilizarlos por sí entonces valor vamos a sacar el promedio el máximo y el mínimo para ver que sucede le damos aceptar y miren como se ve muy bien entonces aquí nosotros podemos resumir cuando nos pilla nuestro nuestro resumen de siempre que como fue el promedio podemos decir que el promedio de sucursal uno en crédito fue tal en débito tal y tenemos el total muy bien en el máximo de sucursal lo tenemos aquí y así sucesivamente podemos obtener cada uno de los datos aplicando de una manera fácil rápida y sencilla y miren que fácil fue aplicarlo y utilizarlo muy bien nuevamente clic derecho configuración campo de valor y aquí lo podemos obtener y ver la gran diferencia colegas de CEL espero que este video haya servido mucho no olviden dejarme un comentario alguna duda que tengan suscríbete dale like compártelo recuerdo que se les mando más de conocimiento les mando un fuerte abrazo gracias por ver este video y hasta pronto